Este evento que estamos presenciando aquí en Zaguayo le traigan a cinco tractores. ¿Qué tal, Lempillo? Pues sin duda un evento muy significativo, sin duda un evento muy emotivo para la ciudad de Zaguayo porque es esta fundación encabezada por la licenciada Wendy Parra, cumpliendo sueños. Pues ha dado mucho que platicar, ha dado muchos comentarios buenos y positivos para toda la ciudadanía. Bueno, sin duda es un apoyo que pocas veces se ha visto, es un apoyo que pues es la primera vez que se baja este recurso en Zaguayo y pues más que nada felicitar a la presidenta de esta asociación que es la licenciada Wendy Parra. Seguiremos trabajando, seguiramos apoyándola, seguiremos respaldando este proyecto que sin duda viene beneficiando a toda la ciudadanía. Como ustedes ya lo han visto ha estado entregándose en varias partes del distrito. Hoy le tocó a Zaguayo, esto es algo muy apreciable y pues tenemos que alzar la voz para manifestar que en el PRD y en la asociación cumpliendo sueños se está trabajando. Presidente, ya ha comentado la licenciada Wendy Parra en su discurso que la organización no tiene tintes ni colores políticos pero que ella pertenece al PRD puesto que tiene algunas representaciones. Desde tu punto de vista, presidente, influirá en Zaguayo la intención de voto en las próximas elecciones de 2015 con este tipo de eventos aquí en Zaguayo desde tu punto de vista, presidente. Como lo comenta Wendy y ella, pues es la mejor en decírselos, no hay tintes políticos, se ha apoyado a toda la gente. Ustedes ven gente aquí del PRI, del PAN, del PRD. Efectivamente somos PRIistas, PRDistas, perdón, somos PRDistas totalmente, que estamos trabajando y yo creo que sí va a influir mucho en el voto porque están dándose cuenta que en el PRD se está trabajando, que en el PRD se está gestionando y el PRD está actuando. Entonces creemos que aquí en Zaguayo vamos a tener mejores resultados para las próximas elecciones y si es así, pues sabemos que va a haber más apoyos para toda la ciudad. ¿Algún mensaje final al presidente? Pues invitar a toda la gente que se sume a este proyecto, que se sume a las filas del PRD, que se sumen al proyecto encabezado por la licenciada Wendy, al proyecto encabezado también por el ingeniero Silvano Orioles, que es el que nos ha estado respondiendo desde el nacional, en el estatal y pues aquí en el local y en el estatal también la compañera Wendy. Que se sumen porque es un proyecto verdadero que beneficia a toda la ciudad. Gracias, presidente. Gracias.